Estimados estudiantes, tengan un buen día. Bienvenidos a esta sexta sesión titulada La Célula. De forma introductoria, les estoy proponiendo un video titulado La Célula. Después de haber observado el video, por favor, damos respuesta a esta pregunta. ¿Qué es la célula y cuán importante es para la vida? La célula como tal, es constituida o es señalada como la unidad mínima de un organismo, capaz de actuar de manera autónoma. Todos los organismos vivos están conformados por células. Muchos de los textos o bibliografías mencionan también que la célula es la unidad mínima, morfológica, fisiológica, genética y estructural de todo ser vivo. Existen dos tipos de células. La célula procariota o procarionte y la célula eucariota o eucarionte. En el caso de la procariota, son células bastante sencillas, simples. En muchos textos reconocidas como poco evolucionadas. Son las más antiguas y generalmente son bastante pequeñas. Dentro del grupo de las procariotas están, por ejemplo, las bacterias. Se caracterizan por no tener núcleo. El ADN que las constituye está de forma libre a nivel de citoplasma. A diferencia de la eucariota, que viene a ser una célula más evolucionada, más compleja, que está constituida por partes netamente detalladas como citoplasma, membrana celular y núcleo. Dentro del núcleo posee la información genética. Desde este punto de vista, los seres humanos, plantas y animales están conformados por células del tipo eucariota. La célula eucariota como tal, está constituida por diversas partes. Cada una de ellas cumple una función determinada. Dentro de este grupo, por ejemplo, vamos a determinar las funciones esenciales de los centriolos que están presentes dentro de los procesos de reproducción celular, formando el uso mitótico. También tenemos a la mitocondria, que es la responsable de la respiración celular, que tiene cada célula para obtener energía. En el caso del retículo, hay de dos tipos. El retículo endoplasmático rugoso, que tiene esencialmente ribosomas, y el retículo endoplasmático liso, que no tiene presencia de ribosomas. Esencialmente, cumple la función de fabricar lípidos y proteínas. El aparato de Golgi o Golgisoma, está constituido por una red de canales o vesículas, cuya función es transportar sustancias al exterior de la célula. Las vacuolas, o también llamadas vesículas, tienen la función de almacén. Almacenan sustancias de reserva o desecho. Por su parte, los lisosomas cumplen la función de digestión celular, y los ribosomas fabrican o sintetizan proteínas. Analizamos un poco cuáles importantes es identificar a la célula, y específicamente cuando detallamos el ADN que se encuentra a nivel clon. Desde el punto de vista del ADN que se encuentra en el núcleo, podemos detallar diversas enfermedades genéticas. Dentro de las más conocidas es el síndrome de Down. Como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos una niña con el síndrome de Down, que se caracteriza esencialmente por un nivel o coeficiente intelectual bastante bajo. Son muy tiernos, ¿no? A medida que van decreciendo y desarrollando. Se viven en un mundo bastante especial. Otra de las enfermedades genéticas vienen a ser el autismo y el asperger. En realidad, estas dos enfermedades en algunas veces se confunden como si fuesen lo mismo, y en realidad tienen características bastante diferentes. Por ejemplo, en el caso del autismo, se pueden detectar estos problemas a partir de los dos años y medio en adelante. En el caso del asperger, no es así. Se pueden detectar alteraciones alrededor de los 18 meses. En el caso también del autismo, su diagnóstico se puede realizar antes de los tres años. Hay un lenguaje, ojo, un lenguaje bastante retrasado. Su desarrollo cognitivo es por debajo del nivel normal. No tiene tanta riqueza a nivel del vocabulario. No se expresa mucho. No sienten deseos de tener ningún tipo de relación social o amical. Tienden a convulsionar y su desarrollo físico sí es normal. A diferencia del asperger, el asperger tiene una característica esencial, que es su lenguaje, por ejemplo, es bastante normal. Por eso es complicado detectar. Pero hay una característica también bastante resaltante, que su desarrollo cognitivo es normal e incluso, en algunos casos, es más elevado de lo normal. Presentan un vocabulario encima del promedio normal. Presentan deseo de vincularse con los demás, pero se frustran por no conceder el producto, por su falta de debilidad social. No convulsionan, pero sí tienen una torpeza física y dificultades en cuanto a la motocidad fina y así como también en la gruesa. La característica esencial de las enfermedades genéticas es que éstas pueden limitar la presencia de las personas dentro de los centros de labores. Por ejemplo, la normativa establece que un porcentaje de los trabajadores de una empresa tengan un tipo de discapacidad. Entonces, yo los llevo a llevar una pregunta para que ustedes en casa puedan dar respuesta. Si ustedes en el caso tuvieran una empresa, ¿podrían contratar a una persona tal vez con una enfermedad genética de este tipo, Down, Autismo, Asperger? ¿Y qué medidas tal vez preventivas o de cuidado tendrían que tener ustedes o implementar en su empresa para que estas personas tengan un buen desarrollo laboral? Muy bien, llegamos a las conclusiones. Destacamos que la célula es la unidad básica genética funcional de todo ser vivo. Existen dos tipos de células, prokaryotes y eucariontes. Las células prokaryotas son poco evolucionadas y su organización es sencilla. Constituida por paredes celulares y citoplasma no tienen núcleo. El ADN se encuentra libre, mientras que la célula eucariontes más organizada, es decir, es evolucionada. Constituida por un grado celular y citoplasma. Se encuentran en ellas diversas inclusiones citoplasmáticas y el núcleo contiene la información genética. Muy bien, estimados estudiantes, gracias por su atención. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.